Abrimos la página deportiva mostrando la práctica de San Martín que se ha desarrollado durante la mañana de hoy en el complejo Natalio Mirkin. El plantel de Pablo de Múner con algunas ausencias en el entrenamiento, trabajó pensando en Quilmes. Su rival del sábado, partido trascendente, se vienen los últimos cotejos ya de la etapa clasificatoria y el Santo defiende la punta de este grupo A. Hoy, por cuestiones físicas, trabajaron de una manera liviana Nacho Arce, Estiga Rivia, también Hernán Pellerano, jugadores que han sentido el rigor del último partido ante Agropecuario. San Martín ante una gran posibilidad de sumar, de mantenerse en lo más alto para definir el sábado venidero aquí en Tucumán frente a Tigre. Pablo de Múner, una vez finalizado el entrenamiento, dialogó con la prensa presente. Y yo creo que estamos bien, la verdad estamos bien. Nos costó mucho llegar a esta instancia, nos costó mucho estar en la posición que estamos. Y obviamente que la estamos disfrutando y también con la posibilidad de defenderla. Tenemos un gran partido, un hermoso partido en cancha de Quilmes, con la gente de ellos, con un montón de cosas. Y también con quien se empiezan a definir. Nosotros, ganando, se nos abre un abanico de posibilidades muy importante. Por eso te decía que nosotros estamos pensando en tres pasos. El primer paso es el más importante de todo, que es el partido de Quilmes. Veremos cómo se da el partido. Yo creo que Quilmes tiene que salir a buscar el partido. Pero también creía que tenía que salir a buscar el partido con Almirante y yo creo que no lo hizo. Pero bueno, va a ser una final y creo que cada uno va a tener su plan de partido. Nosotros lo tenemos bien claro y esperemos ejecutarlo a la perfección. ¿Cuándo viaja el plantel y el mensaje a los hinchas? Hoy a la noche viajamos. Y el mensaje a los hinchas, nada, creer. Creer porque tenemos con que, lo vengo diciendo hace bastante, hay que creer, hay que creer.